Hola, yo soy Roy y os voy a hablar de las sustancias perfloralquiladas o PEFAS. Compuestos ubicuos, es decir, que se encuentran por todas partes, que se adhieren a diferentes materiales y que pueden permanecer inalterados durante siglos en el medio ambiente y durante décadas en nuestro organismo. Por no mencionar que se han asociado a enfermedades hepáticas y cáncer, entre otras. Vamos, un claro candidato a final boss de los contaminantes. Ya puedo oler a la gente panicando. Pero empecemos por el principio. Los PEFAS son sustancias sintéticas con enlaces carbón-fluor, el más fuerte de la química orgánica. Y hay muchísimos PEFAS, está el PFBS, está el PFDA, está el PEFOA, está el PFHXA, pero tranquilos, no os agobiéis con tanta letra, que la mayoría de sus nombres tienen truco. Las dos primeras letras significan perfluoro, mientras que la segunda nos indica el número de carbonos que tiene. Y la última nos dirá si es un ácido o si es un sulfonato. Por ejemplo, el PFDA sería perfluoro decanoic acid. Y el PEFOA sería perfluoro octane sulfonate. De hecho, los que más nos van a interesar son este último y su homólogo ácido, el PEFOA, ya que son los más estudiados y a los que más solemos estar expuestos. Los PEFAS se utilizan principalmente en la fabricación de recubrimientos antiadherentes, como el teflón de las artenas. Las tortitas deslizándose sensualmente en tu sartén. PEFAS. El papel de tu hamburguesa que mágicamente no se moja. PEFAS. Las gotas de agua resbalando por tu goretex. PEFAS. A tu crash se la resbalan tus mensajes. NO SON PEFAS. Oye tío, ¿quién ha escrito lo del crash? ¿Te parece normal hacerme decir estas estupideces? En fin, pero tienen muchos más usos. Uno muy extendido son las espumas extintoras, muy utilizadas en aeropuertos, lo que los ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación. Debido a sus enlaces carbono-flúor, son compuestos muy persistentes. Por ejemplo, se ha estimado que la vida media del PEFAS dentro del cuerpo humano puede llegar a ser más de 20 años. Y que la vida media del PEFAS en el medio ambiente podría ser de entre cientos y decenas de miles de años. FLIPAS. De hecho, muchos de ellos son considerados compuestos orgánicos persistentes o POPS. Cuando haces pop ya no hay stop. Ya en serio tío, este chiste debió perder la gracia hace como 20 años. ¿Cuántos de estos hay en todo el vídeo? Cuanto más persistentes, más tiempo estarán dando vueltas por el medio ambiente, lo que es uno de los motivos por los que los encontramos en todas partes. Por ejemplo, se han encontrado en suelo, ríos, mar, peces, vegetales... Por si no fuera poco se adhieren a vidrio y plástico, lo que hace todavía más complicado evitarlos. No había suficiente con que haya material de laboratorio que ya de por si lleve PEFAS, sino que encima son el POJU de los contaminantes. ¿Os acordáis del típico niño en el parque que se acercaba a tu grupo de amigos y te decía POJUGAR? Pues lo mismo. Se va tu material de vidrio, POJUGAR. Se va tu material de polietileno, POJUGAR. Y así con casi todos. Nunca eres capaz de extraer el 100% y encima todo el material de lab, contaminado. De verdad, tío. ¿El POJUG? ¿Quién dice eso? En cuanto a los efectos, varios estudios han mostrado que los PEFAS funcionan como disruptores endocrinos y se han asociado al desarrollo de enfermedades hepáticas, renales o de cáncer. Teflón, que a pesar de lo que has leído en tu muro de Facebook, no da cáncer. Ahí el comidista no estuvo muy fino. La buena noticia es que normalmente estamos expuestos a concentraciones muy bajitas de PEFAS y que los gobiernos están poniendo las pilas para regularlos. Pero todavía se sabe muy poco de sus posibles efectos a largo plazo. De sus efectos en fauna y flora se sabe todavía menos si caben. Si queréis, podéis echarle un vistazo a esta review que habla de lo que se sabe hasta ahora sobre los efectos en humanos. Además es open access. Y para terminar, ¿qué podríamos hacer para evitarlos? Pues se podría presionar a los gobiernos e invertir en investigación para encontrar alternativas a los PEFAS. Pero por favor, que el remedio no sea peor que la enfermedad. A título individual, no se puede hacer demasiado. Puedes disminuir tu consumo de comida rápida y comida procesada que normalmente llevan envoltorios con PEFAS. Aunque no he encontrado evidencias de que los PEFAS migren de estos envoltorios a los alimentos, el problema sería que al desechar estos envoltorios incorrectamente, los PEFAS acabasen liberándose en el medio ambiente. También es importante que cuides tus sartenes, evitando cambios bruscos de temperatura o rayarlas con utensilios de metal. Cada vez que veo a alguien acercar un tenedor en una sartén antiadherente, se me he hecho una ven aquí, que no puedo. Y aun con lo maniático que soy yo, una compañera del lab analizó mi sangre y encontró PEFOS y PEFOA. Así que, si es que estos compuestos son un PEFASTIDIO. ¿PEFASTIDIO? ¿En serio? ¿Pero quién escribe esto? No, 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 no me vale. Si es que esto es de mi grande. No me lo puedo creer. No, no. Gracias.